Por aparte, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, dijo que el organismo ejecutivo es respetuoso de la independencia de poderes al referirse al proceso y señalamientos que pesan sobre el magistrado Vladimir Aguilar, quien renunció a la Corte Suprema de Justicia. Ante la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, el organismo ejecutivo dio a conocer su postura al respecto. Nosotros, como hemos dicho siempre, somos respetuosos de la ley, que esto siga un proceso y si ya presentó su renuncia, pues esto da una apertura para que verdaderamente se siga un juicio consecuente de lo que está sucediendo en este problema. Así es de que nosotros lo único que pedimos es que las autoridades jurídicas del país, el Poder Judicial, siga con el procedimiento que ya se inició. Gracias.